Contento de haber esperado que esto pueda culminarse y bueno, hoy ya oficialmente inaugurado. Decía la Presidenta y el Ingeniero Miglio, hoy estamos inaugurando 20 cuadras más. A ustedes les toca tres cuadras y justamente en este lugar, recuerdo cuando habíamos renunciado el año pasado. Recuerda, y se dijo de todo, menos que éramos lindos. Y se ponía en riesgo el avance de las obras. Sin embargo, hoy quiero primeramente reconocer a la empresa que fue adjudicada, que le puso trabajo independientemente de las circunstancias. Se pudo culminar y como dijo la señora, vamos a seguir, no le vamos a abandonar. Así que le pedimos, nos acompañen, como nos acompañan los concejales, en este proceso, en donde vamos viendo que la ciudadanía entiende lo que significa un proceso de construcción. Un proceso de un gobierno a otro gobierno. Un proceso que lleva por sobre todas las cosas transparencia. Decirle a la gente las cosas como son. Pero no mentiré. Esto se puede, esto no se puede. Ahora podemos esto y mañana podemos lo otro. Yo creo que es un poco lo que la gente espera. Y si hay algo que particularmente siempre considero, hay que hacer es decirle a la gente como es. No mentirle. No más las falsas promesas. O cascarones que por dentro están vacíos. La salud para nosotros, al igual que el líquido vital, el agua, el camino. Y bien decía recién el ingeniero Miglio, quiero pedirle un fuerte aplauso para los concejales municipales que el día de ayer aprobaron. Un documento sumamente importante, las bases y condiciones para que un servicio tan, pero tan importante y necesario como lo es el transporte, la movilidad de la gente, pueda ser el que se merece encarnación. Y eso lo predicábamos y lo pedíamos y pareciera ser que ni la gente misma entendía qué es lo que queda. Porque la gente lo que quiere es colectivos en mejor condiciones, por sobre todo en horario, que te lleve y que te traiga. No que te deje por el camino, porque se descompuso, porque la cubierta, porque salió las ruedas, como dijo ayer el concejal Carlos Marino Fernández, allá por los años hacia atrás. Podemos decir muchas cosas, pero hoy tal vez puede que seguirá esa situación. Pero desde el día de ayer empezamos a cambiar la historia.